interno. Únicamente se han regalado ocho consejos de seguridad, señaló. Se ha otorgado el uso de la palabra a la legisladora Adriana García. Hoy me dirijo a ustedes, no sólo como la asambleísta, sino también como la responsable ante la ciudadanía de decir realmente la verdad. Una verdad que en muchas ocasiones incomoda a las personas. ¿Y por qué lo refiero? Acabamos de escuchar la frase la patria o la mafia. Quienes queremos a nuestro Ecuador, quienes deseamos vivir en paz, vamos a estar hoy con la patria. Un compañero legislador me decía qué significa la mafia. Creo que todos estamos claros el día de hoy que luchar contra las mafias, contra la delincuencia organizada, con todos esos grupos que hoy día nos tienen a nosotros de rodillas, es claramente quienes nos tienen el día de hoy debatiendo si el Ecuador debe de continuar de esta manera o no. Nuestra responsabilidad como representantes del pueblo nos exige actuar con seriedad, rigurosidad en cada decisión y en cada acción que tomamos. Fernando Villavicencio fue un líder político que siempre luchó en contra de las mafias. Nos encontramos hoy en medio de un proceso que no sólo demanda nuestro deserdimiento, sino también nuestra integridad y compromiso en la estabilidad institucional del Ecuador. Como miembros de esta Asamblea Nacional, tenemos el deber de garantizar que los procesos de fiscalización y control político respondan a principios de objetividad y justicia y que no sean instrumentados para fines particulares, partidistas y que pongan en riesgo a la confianza de los ciudadanos que hoy depositamos, hoy en nosotros la confianza. Respecto al juicio político de la Ministra del Interior, Mónica Palencia, he llevado a cabo un análisis muy exhaustivo. También he sido parte de la sustentación de cada una de las pruebas, de los argumentos y al respecto a esto, permítanme por favor expresar con claridad mi postura y fundamentarla en la verdad y el respeto institucional. El juicio político es una herramienta constitucionalmente establecida para velar por la correcta gestión de quienes ostentan cargos públicos. Sin embargo, su legitimidad se basa en la existencia de pruebas concluyentes y evidentes y claras. Tras revisar cuidadosamente los elementos presentados en este proceso, considero, y no solamente lo considero yo, aquí es importante recalcar, somos cinco legisladores que tenemos el mismo criterio. Que los elementos presentados en este proceso carecen de solidez necesaria para justificar la destitución de la Ministra. La Ministra Palencia ha demostrado a través de informes y resultados verificables su compromiso con la seguridad ciudadana y con el combate al crimen organizado. Ha liderado con integridad y eficiencia operativos de seguridad en zonas críticas y ha fortalecido la cooperación con organismos internacionales. Estos logros evidencian una gestión comprometida y en estricto apego a la misión constitucional. Siempre hemos referido que con las mafias no se negocia. Queremos una paz, pero no una paz negociada. La justicia no debe ser un arma de persecución, sino un pilar sobre el cual construimos un país más seguro y justo para todos. Defender el debido proceso y la persecución de inocencia es una muestra de respeto ante esta institución. Los derechos fundamentales de cada ciudadano y de cada ecuatoriano. Hoy les insisto en actuar con la defensa de la verdad y la institucionalidad, porque cada decisión que tomamos enviamos un mensaje muy claro a la ciudadanía, a quienes nosotros representamos. Por ello, con respeto y responsabilidad, solicito al Pleno de la Asamblea, a los 137 legisladores, que consideren el archivo de este juicio político. Proceder sin bases jurídicas y técnicas sólidas no sólo va a vulnerar el debido proceso, sino que abrirá la puerta a una inestabilidad institucional que el Estado no puede permitirse. Compañeros y compañeras legisladoras, el país nos observa. Hagamos historia, pero no una historia negativa. No podemos caer en actos de persecución política, sino por ser firmes defensores de la justicia y de la transparencia. Mantengamos nuestra palabra y nuestra integridad intactas y demostremos a la ciudadanía que la Asamblea Nacional es un garante de sus derechos y su respeto a esta institución. Por la estabilidad, por la seguridad, por la justicia, por la verdad, actuemos con responsabilidad. El Ecuador merece un Parlamento que vele por los intereses y trabaje por el beneficio de todos los ecuatorianos. Queremos paz. Por eso, con la patria, no con la mafia. Gracias, señora Presidenta. La asambleísta Adriana García dijo que el juicio político es una herramienta para...